Sobre el dinero que el Ayuntamiento de Málaga ha recibido del Pacto de Estado ha sido una cantidad de 119.000 euros que se ingresó el 14 de enero. Ahí denunciamos que nosotros hicimos una propuesta muy clara en el Pleno donde además fue aprobada por unanimidad y tanto el alcalde y su equipo de gobierno así la asumió y es que ese dinero que nos parece un dinero importante se decidiera lo que hace a la inversión y a la ejecución y a qué se iba a destinar ese dinero en el Consejo de las Mujeres. No solamente eso se ha hecho caso omiso, no se ha oído y no se ha cumplido lo que ya se acordó en el Pleno, sino que además es un dinero que nos parece que no se ha invertido adecuadamente. Pedimos información, nos han dado una información donde se nos comenta que parte de ese dinero ha ido destinado a llevar a cabo algunas actividades del Plan Transversal del Geno, lo que hace al Eje 1 en cuestión de campañas, algunas actividades de sensibilización y también algo que nos parece además bastante grave, grave y lo digo porque estamos en un área muy sensible que además, como ya he dicho antes, se está desmantelando, pues algo menos de la mitad y hablamos de 50.000 euros, van destinados a un vídeo que no hemos visto todavía y algunas actividades que tampoco tenemos conocimiento. Denunciamos que Paco de la Torre de nuevo incumple los acuerdos plenarios, incumple además con las mujeres, con el Consejo de las Mujeres y es un dinero que además el 30 de junio tiene que estar ejecutado y si no, pues dinero que se perdería. Paco de la Torre sigue desmantelando el negociado de violencia de género. Hemos tenido conocimiento que después del nombramiento por comisión de servicio de una jefa de negociado de violencia de género, a nuestra denuncia de que el sistema no tenía ni baremación ni un sistema reglado de verdad de nombramiento, fue cesada, pero aún así continúa en su cargo e incluso en la página web se puede ver que utiliza todavía el nombre de jefa de negociado de violencia de género. El problema además está aumentándose hasta lo todo el área de igualdad, donde encontramos que hay siete personas de baja, dos personas que han pedido traslados y una situación insostenible para llevar a cabo un área en el que falta personal. Creemos que esta situación es realmente el desprecio que tiene el equipo de gobierno por este área, por este área de igualdad y por la violencia de género que se limita a un monolito y a un acto simbólico anual, pero que realmente no se trabaja en condiciones para erradicar la violencia de género y para proteger a las mujeres y dotarles de condiciones dignas para poder continuar su vida. Actualmente en el área hay dos psicólogas, o sea, una psicóloga y dos trabajadores sociales que son externos al área y así no se puede trabajar. Necesitamos que haya personal funcionarial y que acceda a las clases y a los concursos por un sistema de mérito, igualdad y capacidad.